AMSAC está cumpliendo con el propósito de devolverle vida al planeta y además está mejorando la calidad de vida de las personas cercanas a sus proyectos nosotros somos parte de una agencia gubernamental llamada COMIR que realiza trabajos similares a los de AMSAC en Corea hemos notado que desde el inicio de este proyecto AMSAC está haciendo un excelente trabajo finalmente creemos que estas visitas entre Corea y Perú en el ámbito de la remediación ambiental minera son muy importantes para compartir experiencias e intercambiar conocimientos entre ambos países muchas gracias AMSAC, empresa pública de remediación ambiental minera al servicio de los peruanos devolvemos vida al planeta